Arrasando Que no sé qué pasa, que la condición humana Va acabando con la raza, cuando triunfas en la vida Va creciendo más la envidia, va sintiendo cuando subes Que te dan desercadillas, no sabes que el lobo Está a tu lado, pues les va de maravilla La apariencia más sencilla, nunca faltan los borrones Para ir de reventones, más cuando los necesitas No les ve ni los talones, son tantos dos celos Que me estén cosquillas, que si engordo, que si en flaco Que si no tengo costillas, hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos en mi vida, disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo No hay oscuridad que cubra esta luz y el minasuna Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendemos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me inclina De ocultar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, cosechando todo Tanto no hay oscuridad que cubra esta luz y el minasuna Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Mirándose atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, David, Chinerud y la Malinche Los aztecas, citotecas y también los apotecas Napoleón conocido como estratega Que a cuatro no le importa en el amor la entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de San Teresa Le vivían a la princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones De terquín, me convence, personajes de las de Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me inclina De ocultar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo Tanto no hay oscuridad que cubra esta luz y el minasuna Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando 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 Ué papi, dámelo todo Arrasando con la vida Arrasando con chino